Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina y continuamos con estas recetas mis amores que les están, bueno supongan les están encantando que son para sus fiestas patrióticas que vienen ya recuerden que vamos un mes adelantado no olvides suscribirte y comentar el video y dejar tu like vamos a hacerles unos tacos de una manera super 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 fácil con sabor a hamburguesa bueno la carne, que les de encantar, así es que vamos a comenzar con los ingredientes medio kilo de carne molida, 250 gramos de carne de puerco y 250 gramos de carne molida de res un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, un cuarto de cucharadita de pimienta una cucharadita de mostaza y una cucharada de salsa capsule un cuarto de cebolla blanca picadita, una cucharada de salsa inglesa y un huevo, eso es todo lo que vamos a necesitar vamos a agregar todos los ingredientes mencionados anteriormente a nuestra carne que es la cebolla, paprika y todo lo que les mencioné, sale esto les va a quedar para sus taquitos, ahora de las fiestas mis amores les va a encantar tiene un sabor buenísimo, si tu quieres puedes omitir el huevo sin ninguna preocupación, no pasa nada pero a mi si me gusta ese saborcito, sale, vamos a agregarle la salsa ketchup o ketchup, vamos a agregarle la salsa inglesa y por último vamos a agregarle el huevito, sale aquí vamos a incorporar todo esto perfectamente a que se una con nuestra carne, sale miren, vamos a agregarle un poquitito de pan molido, pero es poquito, es nada más para que le de más consistencia y obviamente con sus manitas limpias pues las tenemos que meter y ya, vean como nos queda sale, aquí ya tenemos nuestra carne, vamos a comenzar a hacer nuestros tacos dos jitomates picados en cuadritos, un cuarto de cebolla morada picada, un cuarto de cebolla blanca picada el jugo de un limón, dos chiles picados serranos finamente y dos chiles habaneros picados finamente miren, en lo que les muestro el último ingrediente que es el ingrediente estrella vamos a agregar aquí porque necesitamos irla poniendo a enfriar nuestros chilitos esto les va a saber a glorificación mis amores agregamos la cebolla morada agregamos la cebolla blanca y obviamente vamos a agregar sal y pimienta al gusto la sal y la pimienta van a ser al gusto para que depende de ti lo que tú le quieras agregar entonces aquí le voy a agregar un poquitito de pimienta y le voy a agregar un poquito de sal, sale ahí está esto lo vamos a incorporar antes de agregarle lo demás vamos a agregarle el jugo de limón en mi caso mi limón es limón sin semilla por eso no ven que se las haya quitado pero este limón me encanta porque ya trae más jugo que los otros chiquillas el que trae semilla ya casi ni trae comenta aquí a ver si el que tú compras en tu ciudad municipio de delegación trae ay esto ya comienzo a leer mis amores cállense la boca eh y ahora el ingrediente stars vamos a agregarle un aguacatito picado en cuadritos y ahora sí no hombre huele como que va a picar pero bonito hijas con mucho cuidado lo incorporan para que no se les vaya a romper su aguacate y esto lo vamos a meter al refrigerador bien tapadito en lo que pues están nuestros taquitos sale vengas para acá miren fíjense bien lo que van a hacer se van a agregar poquitito aceite en las manos y se lo van a embarrar como si fuera crema sale yo voy a ocupar una tortillera porque se me hace mucho más fácil para que quede delgadita pero si tú no la tienes pues obviamente con un platito será más que suficiente van a hacer una bolita sale del tamaño deseado obviamente el tamaño va a ser que cubra su tortilla yo en mi caso voy a ocupar tortillas de harina pero tú puedes ocupar de maíz si quieres vamos a aplastar de manera que se aplaste lo más este delgadita que se pueda tampoco tan delgadita ahí está esto es lo que van a hacer acuérdense que la carne encoge todavía sale una vez que tenemos nuestra carne de esta manera van a poner su tortilla obviamente si se fijan les queda un poquito más grande esto si quieren lo pueden recortar yo no lo voy a recortar porque de todos modos encoge entonces no tiene caso sale esto lo van a llevar a su comal miren van a poner un poquito de mantequilla en el comal o margarina si quieren esto le va a dar un sabor muy hamburguesa del sur de acá chiquillas vean nada más esta delicia y ahora pues lo único que van a hacer es poner su tortilla y aquí voy a poner la otra bueno aquí me caben a mi dos vamos a dejarlo que esté bien guisadito miren si se fijan está encogiendo miren la tienen que dejar que esté bien guisadita y ahorita por eso les dije que poquita mantequilla no me cupieron tres la vamos a voltear o sea que por el otro lado va a quedar igual de cosita y esto va a quedar un poquito doradito vean nada más que delicia y vamos a dejarlo aquí que se dor esto queda súper jugosito súper rico te va a encantar miren ya una vez que está así van a doblar obviamente ahí está vean nada más vean nada más que delicia digo que tú lo puedes hacer con maíz pero a mi con harina me encantan eh y lo vamos a dejar que esté bien doradito miren ya que están los taquitos los van a sacar un poquito de aquí del comal o de la planchita donde los hayan hecho y vamos a limpiar todo esto que nos queda sale para dejarlo limpio lo apagan no más mientras lo limpian porque luego lo van a volver a prender y ahora vamos a agregar unos pedacitos de mantequilla que vamos a distribuir por todo el comar y vamos a esperar a que esta se derrita miren una vez que esto ya está vamos a regresar nuestros taquitos a quedar comal se den una zancochadita unos dos minutitos por cada lado sale ahí está miren ahora si ya los vamos a voltear esto les va a encantar que les queden doraditos en serio que les va a quedar bien bien rico con la tortilla de harina los taquitos estos quedan deliciosos una vez que ya están así doraditos si te fijas aunque sea tortilla de harina no se te queman los vamos a ir poniendo en un platito a que se vayan pues prácticamente escurriendo un poquito porque tampoco es mucha la grasa forme los vayas estando dorando a tu gusto los vas checando y los vas poniendo escurrir la carne queda muy bien cocida y el sabor de la carne créeme que te va a encantar sale entonces los van retirando forme ustedes vayan viendo que están sus taquitos y así van agregando más sale ya no hay necesidad de más mantequilla con la misma que queda en el comar con esa ahí está miren fíjense nomás que delicia nos queda de taquito ahora fíjense lo que van a hacer con una miserable chiquita o una cucharita van a embarrarle poquita mayonesa nada más chiquillas eh poquita esto le va a dar un sabor cállate la boca delicioso miren ahora los van a abrir les van a agregar poquita lechuga eh no mucha ve no más no hombre esto te va a encantar ve no más esto es con una sopita de fideo con lo que quieras te vas a lucir en tu mesa ve no más que delicia de taquitos y ahora vamos a agregarles del preparado que tenemos ve no más ve no más no más es decir que esto no se te antoja ve no más delicia y así nos vamos con todos ve nada más esto ya tú le agregas la salsa de tu preferencia le puedes agregar queso le puedes agregar crema y obviamente pones la ensaladita que nos queda en la mesa para que se sirvan más ahora sí vamos a probarlos miren fíjense cómo me lo voy a preparar yo eh cada quien como quiera yo le voy a agregar capsul un poquito y pues porque no me da una salsita macha ahora sí a probar miren ay Dios mío ron 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 no picotísimo con la chila caballero pero está buenísimo vean esto la carne en su punto no está cruda y lo van a amar ron 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 no se los juro que había la hamburguesa hoy se está con hamburguesas tan los van a amar no buenísimos prepárenlos compártelos en familia deja tu like y comenta si los preparas que los vas a preparar yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación vamos en el próximo video con quien claro con Armando en tu cocina saben que los quiero mucho y los quiero ver triunfar disfruta esta gran gana de recetas para tus fiestas mhm mhm